bueno este vamos para usulután para concepción batres vamos a dejar una ayudita por ahí y este luego vamos a trasladarlos para san miguel por la tarde tenemos unas entrevistas aquí en en concepción batres también allá en san miguel así es de que los que son de san miguel y quieren estar ahí pendiente pues démosle con toncho morocho que vamos a andar ya tenemos unos amigos que están ahí pendientes hicimos una parada técnica aquí en la casa vieja verdad así es de que saluditos bendiciones ahí estamos con todos los poderes